...general del Superintendente Nacional de Actividades Ípicas, el señor Antonio Álvarez. Partida en la segunda competencia del programa, algo de retrasos para el potro Mr. Martins. Se queda en el último lugar, de inmediato por fuera Mad Max, por el centro surge King Twitter. Otro que progresa es el Gran Pepe, por dentro Lord Feliciano. Van bastante parejos en las primeras de cambio, Cosmos. También tercia en la lucha junto al ejemplar Antetokounmpo y se quedó algo lejos Mr. Martins. En la última colocación, 23-1-5, los primeros 400 metros dominan Mad Max. Pasa al segundo Lord Feliciano, tercero Antetokounmpo, cuarto King Twitter, quinto Gran Pepe, del primero al quinto cuatro cuerpos. Seguidamente a 12 lo hace Cosmos y a 15 Mr. Martins persiste en la última colocación. Van al poste de los 800 metros finales, domina Mad Max. Ataca a Gran Pepe desde el segundo y sale a buscarlo. Entre tanto Antetokounmpo está tercero, cuarto Lord Feliciano, quinto King Twitter, sexto Cosmos. Y sigue Mr. Martins en la última colocación. Van en 46-4 quintos los 800 metros Mad Max por primera línea y al costado Gran Pepe. Ambos con siete cuerpos sobre Antetokounmpo, que trata de aproximarse desde el tercero. En momentos que vienen al giro de la última curva, entran en la recta final. Gran Pepe por fuera da cuenta de Mad Max que queda en el segundo. Lejos Antetokounmpo está en el tercero, 71 exactos para 1200 metros. Y se escapa Gran Pepe en plena recta final. Y cuando restan 150 metros, domina Gran Pepe. Y viene rumbo a la foto. No puede perder Gran Pepe. Ganó Gran Pepe número 6. Segundo Mad Max, tercero Cosmos, cuarto Antetokounmpo, quinto Lord Feliciano. Luego Mr. Martins en el penúltimo y King Twitter bastante mal. Fuera de carrera en la última colocación. El 1-2, el 1-2 para el Dr. Fred Desiderio Corvajal. Gana Gran Pepe en terminante demostración. Y alcanza su primer Lauro con tiempo de 98 en una pista totalmente anormal. Y parciales de 23, un quinto, 46, 4, 71 exactos. Repito, 98 y 27 en los últimos 400 metros. Está imprecatory. El 1-2 para el Dr. Fred dos Mães Metremes. Se basa en el Ok.